Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top del Servidor Set en lo que llamamos de esta Season 5 Y pues bueno chicos, por aquí lo tenemos, joder, Master y Pick Challenger Joder, hay muchos Pick Challenger en Master esta temporada, muchísimos eh, pues voy a decir que la gran mayoría Y pues bueno, casi 70% de WeRay como hemos visto por ahí, así que se va a venir bien, bien fuerte esta partida Y pues bueno, vamos a tenerlo en el lado rojo, en el red side, como queráis llamarlo Y vamos a ver contra quien se va a pegar arriba, espérate que no me he fijado Mmm, vale, debería ser Singed, si vale, vale, ahora se va a pegar uno contra uno contra Singed Por cierto, el equipo azul parece que puede intentar por ahí un Invade Aunque al final se quedan, no, le han metido dos Wards Joder, dos, no le hacía falta uno, dos, bueno, tres Wards Uno en el río, otro, espérate, oh bueno, joder, perfecto, se lo ha quitado Se lo ha quitado con la primera habilidad Pues nada, le han puesto uno en el río, dos en el bufo, dos lados Y bueno, se mete por ahí el Singed a ver si puede sacarle algo al shell Vamos a ver, se puede pegar a puñetazos con él, uno contra uno Se acaba de meter en la espalda, le acaba de meter, joder, vaya liada, vaya liada Madre mía, vaya liada del Singed Vaya liada del Singed, vaya cagada, pero como se te ocurre, hijo mío Pero como dejas que se te ponga un 7 a la espalda, que va a subir el nivel 2 Pues bueno Eso ya prácticamente termina siendo la primera sangre para el set Que obviamente va a ir más fuerte Pero es que no sé al Singed como se le ha ocurrido eso de meterse O sea, no sé como se le ha ocurrido al Singed eso de meterse por delante Sabiendo que se te puede meter el set por la espalda, bueno, en fin Level 3, se acaba de comprar por ahí una esferita de estas redondas de vida Ojito que puede haber por aquí pelea, le puede dar el ojo de visión realmente Tampoco pierde nada, yo le hubiera dado el ojo de visión Y pues bueno, nada más, se vuelve a la top lane Singed por aquí, pusheando al máximo Va a ir a por él, vale, perfecto, lo acaba de pillar Le mete un par de golpes Muy buenos, por cierto Y nada, a seguir por aquí, no sé si le va a frisear Bueno, vale, sí, parece que sí Quiere obligar al Singed a que se tenga que echar Más hacia delante Tiene pinta, ojito, le mete Por ahí el pegamento, aunque no le va a servir de mucho Porque no le ha bloqueado ninguna habilidad Le mete la segunda, le mete la devolución de daño Le mete por ahí el Igrite también Cosa que, bueno, tampoco te sirve de mucho Porque Cosa que no te sirve de mucho porque Eh, espérate, la acaba de ver ahí Le está viendo perfectamente todo Pasa que sabe que si se mete puede entrar el Singed Y le pueden hacer la jugarreta Eh, el set se va a quedar por aquí En el boost metido Para que no le puedan ver Y probablemente le intente meter una tercera Habilidad o algo ahora Eh, nada, está ahí Diciendo que retreat, que retreat, que retreat Ojito, ahí se la va a jugar demasiado Facechequea sin visión Y para, ojo, la ultimate perfecta Y puede llevar la kill Casi se la lleva Si el Isil hubiera reaccionado antes Estos, aquí se podrían haber llevado mucho más Y también, obviamente, si la Kali hubiera reaccionado antes Se podrían haber llevado Incluso Dos, tres kills se podrían haber llevado Vaya, podría haberse fulminado todo lo que están ahí Lo que parece es que, claro Facechequear ese boost Sin visión Pues claro, te puede costar la vida Además, eh, estaba el Galio ahí arriba Cosa que creo que el El mid creo que no le ha metido No le ha metido SS Y al no meterle SS Pues claro Eh, iba el set diciendo Bueno, como mucho me puedo encontrar al Shinged Que ya ves tú lo que me va a hacer, ¿no? Pero bueno, se ha encontrado al Galio también Y ya, ahí, pues ya era Ahí complicado Aguantar todo el daño que ha recibido, ¿no? Pues bueno Ahora sí he estado muy rápido Tirando la ultimate Intentando hacer la jugada de Yo me muero, pero Se muere uno conmigo Y nada Eh O sea, con la cosa Ojito Kill para la Kai'Sa En la botlane Que ahora mismo se están Pegando por ahí Está el Regan intentando llegar Para llevarse alguna kill El Shinged por aquí Por arriba Peleándose Ojito La segunda La amortigua parte del daño Porque pasa uno para uno Tira la ultimate del Shinged Eh, le va a tirar hacia atrás Se... Si se pega ahora Puede ser que gane Si se pega ahora Puede ser que gane Le mete la ultimate Y efectivamente Efectivamente Ya con la ultimate Si que es capaz de hacerlo Perfecto Y nada A seguir puseando Bueno, de hecho Puede pusear un ratillo más No tiene nadie cerca O sea, el Regan está abajo El Galio está en medio No va a poder subir No va a poder ramear Se van todos al dragón de océano El Shinged va a aprovechar para Para pusear Por aquí, por arriba Pim, pam, pim, pam Le bajan la mitad A la torre Y... Pues parece que va a seguir así, eh O sea, no va a bajar Shinged no va a bajar Aunque eso sí Shinged baja muy rápido las torres Muy, 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 muy rápido las torres Eh, le está pidiendo retreat Porque sabe que eso es muy complicado Ojito Que van a matar a la Nami Incluso puede que salga bien No, no sale bien Tenía siendo dragón de océano Para los chavales del equipo azul Eso sí El equipo azul va a perder La tier 1 Y, pues bueno Una kill Una kill Y... Una kill para cada equipo Y ya está El set acaba de volver a base Se pilla al cercenador Te lleva El va... Yo le digo El bacteriólogo Voy a tomar por culo Y... También tiene el cercenador Por lo cual va a ralentizar Con el bacteriólogo Eh... Y va a pegar fuerte Muy fuerte con el cercenador Eh... Está la Nami ya por aquí Haciendo roaming Ojalá mis supports Hicieran este tipo de roaming Pero bueno Se va a meter con todo Le mete La jugada perfecta El flash Con la ultimate Para evitar Bueno, para ponerse la espalda Y poder reventarlo Ojito Doble kill Puede ser triple Para el set A puntito de engancharlo Con la tercera Pero... Con el rompecaras Eh... Pero que no era capaz de llegar Y nada Ya la... Ya era aquí Perfectamente Alineada Para sacarse Eh... Para poder sacar este... 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 Este helaldo Se va a meter con todo el single Le va a meter el rompecaras Perfecto Se enchufa con todo Le mete el guantazo Y termina deleteando Al single Y lo manda directamente A la playa de nuevo ¿No? Eh... Aparece el galio No va a conseguir nada Hostia, se lo ha matado Pues sí Se lo ha matado Joder Me da la sensación de que es un poco pocho El... El leasing este Pero bueno A ver si pilla la re arruinado O creo que no Debería ir por cuchilla negra Eh... Debería ir por cuchilla negra Exactamente Cuchilla negra Así es que lo sabía Es un silo Que no tienes botas El cabrón Eh... Aquí vale muy bien Muchos dos ítems Dos ítems Al nivel 6 Pero las botas ¿Dónde están, cabrón? Bueno Eh... Parece ser que ya Se va a dedicar a Rambear otras líneas El single de arriba Pues bueno Uuuu Perfecta La ultimate Puede estar enganchada A mi A punto estado Pero eso sí Ha tenido que tirar El flash y todo Para no morirse Le parte la cabeza A la Kali Que aprovecha Para entrar con todo Y pues Doble kill Que termina sacando La Kali Muy buena Y eso sí La tier 1 de en medio Debería de terminar cayendo Y el single de arriba Creo que no le da tiempo Siquiera El single de arriba Creo que no le da Ni tiempo siquiera Eh... Bueno Hostia Ha tirado el pingüino Ha tirado el pingüino Y todo Bueno El set se va a subir arriba Se va a intentar enganchar Al single Aunque eso sí Si el single se pone a correr No lo pilla No tiene botas Así que no lo va a pillar Eh... Le mete el pegamento Ojito Se ha quedado 700 de vida La torre Le mete por ahí el pegamento No puede lanzar habilidades Una vez está Esclavo en el pegamento Y pues bueno A seguir pusheando Bueno Mejor dicho Limpiar la oleada Consigue salvar la tier 1 Aunque le quedan Pues un par de golpes Para terminar cayendo Y poquito más Se da para base Se compran las mercs Vale Eh... Pensaba que iban a ser Unas blindadas Pero no Son las mercs La que han de reventar La tier 1 de en medio Se van a meter todos Estamos viendo ahí la tangana Termina sacándose la kill La Kali Racha de bajas Que lleva en lo alto Y se va a venir Team... O se debería de venir Teamfight Si siguen ahí hacia delante Debería de venirse Teamfight Así que bueno El equipo azul Que bueno Sabe perfectamente Que están Con uno menos Dudo mucho Que se metieran O que se metan O que debieran defender Esta tier 1 Se va a meter El Galio Pues no No termina de llegar A meterse Eh... Acaba de meter el Heraldo Creo que No era necesario Aunque espérate Se van a meter Con todo ultimate Perfecta por ahí Del set Bueno Casi perfecta No se da perfecta Ojo La segunda habilidad De set Termina Reventándose A dos jugadores Del equipo azul Los insta Desaparece Y vamos a ver Si se puede venir Una tercera Rompecaras Perfecto Se termina llevando la kill El otro Triple kill Termina siendo Triple kill Termina siendo Una triple kill Pero no se la han contado Como tal Pero ha deleteado A dos jugadores Del equipo azul Directamente De un palmazo Al suelo Bueno Eh... Protobel Va a ir por la Death Dance Si no me equivoco Segurísimo O sea Segurísimo Me juego El huevo derecho A que se va a hacer Una Death Dance Pero segurísimo 100% Y ya con eso Yo creo que ya va Más que bien O sea Y ya a partir de ahora Cada vez que meto una kill Cada vez que meto una kill Va a estar gracioso Cada vez que se vaya haciendo una kill Y otra Y otra Y otra Y otra ¿No? Bueno Eh... Mete por aquí el ojo de visión Ese dragón de nube Debería estar más que hecho El equipo azul De hecho ni siquiera Se... Ya ni... Ya ni... No es que ni se moleste En acercarse a la zona Es que ni se molesta siquiera El hacer como... El estar cerca ¿No? Ni estar en esa parte De la jungla siquiera Bueno Se revienta el galio Que no sé por qué asoma el hocico Si no está El resto de tu equipo No sé por qué O sea No entiendo por qué Ha asomado el hocico por ahí Y bueno Eh... Nanami por aquí Va a buscarle Le va a meter la última Y perfecta Impacta en los dos jugadores Le mete el rompecaras Le quiere volar la cabeza Le mete el protobel Perfecto Se empieza a pelear Con... Bueno Iba a pelearse con el... Shingel Le acaba de meter la patada De canguro perfecta El otro O sea El Lee Sin Y termina reventándolo Pelón No mata pelón Pues parece ser que sí Y termina destrozándose Al Shingel Una vez más Eh... Se muere también El Ren a las manos De la Kai'Sa Y el set va Modo diablo Por la grieta Y pues ese... Heraldo debería ser para... Para el equipo Para el equipo Para el equipo rojo Sin dudas ¿No? Yo no sé Pues directamente Es que no se puede ni responder Bueno Ojito El heraldo Se lo termina llevando a la llana Que no sé que ha hecho Imagino que pegarle En el ojo de la espalda Del heraldo Es lo que habrá hecho Seguramente Y bueno Aquí se va a vaquear Tienen visión de él Le va a molestar por aquí Un poco la Nami Pero... Cuidado Nami Que te terminan pillando Eh... Uno contra dos Podría ser uno contra dos Esto es peligroso Se tiene que echar atrás No Échate atrás Échate atrás Que eso te sale mal Se va a pelear Le mete el exhaust Le mete el tsunami encima Se acerca el Lee Sin Vale Buenísima Le devuelve el daño Con la segunda Pero no es suficiente Bueno Eh... A ver La intención era buena Pero claro Es uno contra dos Muy complicado Ojo Revienta también al Galio Eh... Se queda el single Debajo de la torre Revienta también al Rengar Se quedan solamente dos jugadores Del equipo azul Le Lee Sin se acaba de jugar De jugar demasiado Pero aparece el set Perfectamente para meter Un flash tercera Que muy poco set Bueno solamente Eso lo hacen sobre todo La mayoría de los sets Que llevan muchísimas partidas Con él y tiene mucha práctica Con él Lo de hacer el tercera El tercera flash Porque saben perfectamente Que llegan ¿No? Y bueno Eh... Aquí intenta pushear el set No va a conseguir tumbar La torre Creo Porque creo que la va a llegar A defender O debería de llegar A defenderle al equipo azul Y pues bueno Eh... Ya directamente se va a vaquear El bus de al lado Eh... Se va a meter Le puede salir mal O sea como se Lo vayan directamente a por él Lo matan Bueno no van directamente a por él Se van directamente A Midno Ojo que se muere Uy... Dios Se ha quedado un golpe tú Venga corre Corre a base Ahora mismo En medio se están pegando putazos Doble kill Del Lucian Eh... Se están pegando por aquí Ojito Mamá Pues... Shutdowns incluidos La suerte es que no hay ningún objetivo Neutral ahora mismo Eh... Por cierto ya tiene Death Dance Parece que se ha pillado Se ha pillado un arco curvo Así que muy probablemente vaya A por una re arruinado Sería lo más lógico Pero bueno 7 a 25 Aún así el diferencial de farm Lo estamos viendo por ahí O sea es de 10.000 de oro Es una barbaridad Eh... Pero también hay que decir Que esos shutdowns Mucho cuidado Que yo ya me he encontrado partidas Yo ya he vivido partidas En las cuales Vas muy bien Tal tal no se que Cedes un shutdown Y luego se va todo a la mierda Muy fácilmente ¿No? Y va bueno Eh... Yo es mi recomendación No dar shutdowns nunca chicos Eh... ¿Cuánto queda para el próximo Drake? A ver No debe quedar mucho para el Drake No debe quedar mucho para el Drake de montaña O sea Un minuto o segundos Y ahí se debería de Y ahí ya más o menos Debería de finiquitarse la cosa Ojo Tres Contra Uno Esto ya lo va a tener muy complicado Va a meter devolución de daño Pero creo que no va a ser suficiente Eh... Mete el protobel Pero exactamente se muere Ahí se va a morir Ahí se va a directamente morir Y luego ya por otro lado El equipo rojo conseguía sacar al Lucian de la ecuación Lo reventaban Y pues bueno Esto debería de ser igualmente Dragón para los chicos del equipo rojo ¿No? O sea Debería de ser sin ningún problema Aunque... A ver Nunca se sabe Cuando te pueden robar un Drake Bueno Eh... Mucho cuidado con el Rengar No sé si tiene piña detrás Si tiene piña detrás Ya sí es problema Eh... Se van a meter Pim pam pim pam pim pam La patada voladora Termina reventando por aquí al pelón Buenísima la última de Yana Para sacar del Rengar de ahí Y ya creo que el Rengar No sé si tiene piña Si no tiene piña no llega eh Si no tiene... Bueno sí Si tiene flash sí Si tiene flash sí Ojito que sí tiene flash Sí tiene flash Sí tiene flash Sí tiene flash Exactamente quiere intentar entrar a robar Y efectivamente roba Mira es que... Si es que me lo sabía Si es que lo sabía Si es que estas cosas siempre pasan Estas cosas siempre pasan ¿No frenas al jungler enemigo? Ok vale Perfecto Te entra Te mete la puñalada Y te termina robando El objetivo Pues bueno Eh... Bueno Han robado el dragón de montaña Sí Sigue yendo 10.000 por debajo de oro Pues sí Ojito Perfecta jugada Y esto ya pues debería de ser Terminar la partida Porque claro Eh... No tienes a nadie para defender Tienes a Shinged Aparece en 3 segundos el Rengar Pero... Y ahí se detuvo el nexo GG para el equipo azul Bueno para el equipo rojo GG para Seth Que se marca una partida Una partida impecable A excepción de Una vez que... O dos Que se la ha jugado Demasiado 12 bajados muertes 3 asistencias Mayor farm de todo el equipo Por cierto 25.000 de daño Y 16.000 de daño Recibido Joder El que más daño ha hecho En proporción al que más daño ha recibido Pues sí Perfecto Pues nada chicos Eh... Partida Perfecta Por parte de... Para el gusto del set O sea partida Perfectísima Eh... A excepción de esos momentos Que he comentado O sea... Los momentos esos Randoms en los que se tiraba Para adelante ahí En la línea A ver si tal Si seguía pusheando Cuando no tenía que hacerlo Y menos aún sin visión Pero bueno Ha salido bien Así que nada más chicos Lo he perfecto todo mucho Ya sabéis Dejad por abajo en los comentarios Si no nos gustaría Igual fuera el próximo campeón Comentario de esta sección Del todo global Y nada Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Para suscribiros La campaña hacia el YouTube O a ver si hay que seguirme en el vídeo Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!